Nunca había sacado medallas por lo de sur, lo de sur pasado, ese colombiano me ganó. Entonces esta era la revancha y tenía que ganar yo, estando en Chile. ¿Te preparaste de alguna forma especial para esta competición, la más importante que es Chile? ¿Te preparaste de alguna forma especial? Sí, este año fuimos a entrenar a Francia y a España. Creo que eso me sirvió igual porque recién estoy volviendo de una lesión del hombro y yo creo que gracias a eso pude igual pelear mejor ahora. ¿Cómo evaluas el nivel de las competidores en Sudamérica? En Sudamérica mi peso, como vieron son todos parejos porque lo de sur pasado lo ganó el peruano. El brasileño igual ha ganado Copa del Mundo. Hay un venezolano igual que sacó tercero, que igual es quinto olímpico creo. Había campeones panamericanos, el primero ecuatoriano que me tocó era campeón panamericano, me ganó en la final igual, que peleamos con Sudamericanos. Y bueno, están todos parejos en realidad, entonces está difícil esta categoría. Bueno, pero el ligero obviamente es feliz y entonces va a poder sacar a nadie. Sí, sí, feliz. Gracias. Gracias.